Por eso estamos en línea telefónica con una de sus coordinadoras, la docente Claudia Harrington. ¿Cómo te va, Claudia? Buen día, ¿cómo estás, Gabriel? Bien, acá lo decíamos, lo estábamos anunciando al comienzo del programa. Bueno, toda la semana, de hoy hasta el 29, va a haber una serie de actividades que están programando ustedes desde el área de actuación de la violencia de género contra la mujer. Contanos más o menos, Claudia, de qué se trata. Exacto. Nosotros la semana pasada presentamos ante el Consejo Superior una propuesta completa en función de una resolución también del Consejo Superior que se había aprobado el año pasado declarando el 25 de noviembre de interés institucional. En ese sentido, desde el lugar de coordinación del área de prevención e intervención en situaciones de violencia de género y o discriminación, que fue fijado por el protocolo que votamos en junio del presente año, organizamos una serie de actividades que tienen que ver con la participación en la discusión, en la reflexión, en el debate acerca de la situación de la mujer en los ámbitos universitarios. El próximo miércoles, de 10 a 12, en los gremios universitarios, Atur y ACD, organizaron un conversatorio que se va a realizar en el anexo del comedor universitario, donde se dará comienzo con una intervención artística para después plantear justamente el tema de la situación de la mujer en el ámbito de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Esta es una primera instancia que busca poner en debate y comenzar a mirarnos y reflexionar acerca de esa situación laboral. El día miércoles se dictará el primer curso de capacitación para autoridades universitarias en el marco de la ley Micaela. Este curso va a estar a cargo de las profesoras Vanessa Vázquez Lava y de Analia Aucía, profesoras que pertenecen a la RATFUGE, al Comité Ejecutivo de la RATFUGE, y está destinado a todas las autoridades de nuestra universidad, consejo superior, consejos directivos de las facultades, secretarios del área central y de las respectivas unidades académicas. Y el viernes se va a realizar el segundo encuentro, género y universidad, organizado por CEPRES Centro en articulación con CEPRES Uncullo de la RATFUGE del Consejo Interuniversitario Nacional, también para tratar temas fundamentales que tienen que ver con este objetivo que estamos teniendo de erradicar la violencia de género y todo acto de discriminación en los ámbitos universitarios. Claudia, Paula te saluda. Buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Paula. Un placer. Bueno, vos sos parte coordinadora del área de actuación en situaciones de violencia de género y discriminación. ¿Cómo está trabajando esta área? Actualmente, el área está organizando todo lo que es órgano de aplicación del protocolo. Es decir, estamos organizando los equipos técnicos de atención que deben actuar en caso de situaciones de violencia de género y o discriminación y, a su vez, se está organizando la Comisión de Prevención e Intervención ante esas situaciones. Esta comisión es interesante ponerla en cuenta en tanto que está conformada por representantes referentes de las distintas unidades académicas, así como de las asociaciones gremiales que constituyen, que forman parte de nuestra universidad y el Observatorio de Derechos Humanos. Estas distintas instancias van a tener a su cargo todo lo que es atención en situaciones de violencia de género, pero también la elaboración de las políticas de prevención e intervención frente a estas situaciones. Claudia, recién nos decía fuera del micrófono que iban a estar viendo las condiciones climáticas si las acompañaban, probablemente algunas actividades pasaran para la próxima semana, ¿lo van a estar comunicando oportunamente si eso ocurre? Exactamente. Básicamente estamos pensando en la actividad de un mural que ha estado proyectado, estamos cerrando la autorización de espacios públicos de la universidad para poder realizarlo y obviamente que nos acompañan las condiciones climáticas para poder hacerlo si es en lo posible en el curso de esta semana, si no la semana que viene. Teniendo en cuenta a su vez que ONU Mujeres está planteando 15 días de activismo en contra de la violencia hacia las mujeres que se inicia hoy, 25 de noviembre y culmina el 10 de noviembre con el Día de los Derechos Humanos.